Dígame algo, caballero, usted que es en el zapado de la quinceañera Y el hombre aquí, el hombre aquí, ¿qué dice? ¿Tiene hambre también? Mira, te pones, te pones, te pones Aquí las niñas están aquí, las quinceañeras Es que él no quiere hablar El hombre le dijo que tenía hambre No, pero dale, el padre de la quinceañera Dí algo, bro ¿Qué hable, qué hable? ¿De qué estás emocionado? Estoy bien emocionado porque aquí hay mucha comida Emilia, dí algo tú entonces, mira ¿Puedes empezar a llorar? No te callas En fin, buscando a Ángel Este, en este día estamos muy contentos porque Pero mira la cámara Es que no, porque estamos todos aquí Y aquí tenemos a Yerly, a la quinceañera Y aquí tenemos a Yerly, a la quinceañera Y que ella sepa que esta es una bendición de Dios Y que estamos todos juntos en familia Aunque no canten los Rodríguez Pero sabemos que están con nosotros Pero con nosotros Sí Y Yerly, dice una palabra Gracias por venir Everybody Gracias por ver el video Gracias por ver el video